Pasado un día ya de la derrota, hubo una fuerte autocrítica de Mascherano Tras la derrota de la Argentina ante Brasil por el Sudamericano Sub-20 Y dijimos, no estuvimos a la altura El entrenador declaró sin rodeos luego de la segunda derrota sufrida en el torneo Que se desarrolla en Colombia y en el que quedó muy comprometido Sabemos que Argentina tuvo un fuerte traspiés ante Brasil Y ha quedado al borde de la eliminación en primera ronda El elenco que está comandado por Javier Marcherano Cayó ayer 3-1 ante la Verde Amarela Y se mantiene penúltima en las posiciones Con dos derrotas en igual cantidad de juegos y con 3-3 de diferencia de gol Esta derrota ante la Verde Amarela Que sumó ya en el debut una ante Paraguay La selección está obligada a ganar los próximos dos encuentros Y espera otros resultados para avanzar de ronda ¿Qué lo dijo Marcherano? La verdad que no hay mucho que decir Todos lo vimos que fuimos ampliamente superados por Brasil Queda hacerse responsable Obviamente que el único responsable soy yo La realidad es que duele porque teníamos la ilusión de jugar un buen partido Contra un gran rival Porque lo hicimos anteriormente contra ellos Pero obviamente no se dio Fueron las primeras palabras del entrenador Más allá del penal Eso sería buscar una excusa Creo que desde el minuto cero no entramos en partido Nos topamos con un gol muy rápido Y nunca pudimos construir nuestro juego Nos costó Una de las pocas jugadas aisladas En las que tuvimos una cierta cantidad de pases Fue en el penal Toca hacerse cargo de eso Es una noche triste y amarga Mañana habrá que levantar la cabeza Quedan dos partidos A ver si podemos ganar y clasificar La autocrítica del jefecito Fue muy fuerte y amplia Porque se fue amargado La realidad es que entender un poco De por qué no nos animamos a hacerla O que estamos acostumbrados Durante un año de entrenamientos y trabajo Y varios torneos Más allá del rival y el entorno Pudimos hacerlos En la cita más importante nos cuesta Y eso es lo que preocupa Sobre si se encuentra algo positivo De este encuentro Dijo es difícil Creo que en el segundo tiempo Intentamos desordenar El partido Con los cambios Y los dos puntas Tratamos de buscar algo diferente Pero se nos hizo muy cuesta arriba Sobre todo en el primer tiempo Regalamos la primera media hora Para terminar El match No buscó excusas Ni siquiera con la maldición De las lesiones Ya que luego de sufrir la baja Facundo Bonanote En la primera fecha Ante Paraguay Y en este juego Lamentó la lesión de Agustín Gates Trajimos un platero Donde creemos que todos En cualquier momento Pueden participar Las lesiones son parte del juego Y más en este torneo corto No hay excusas Yo tengo que ser honesto Con todo el mundo Y decir que no tuvimos a la altura Y esa es la realidad Por último Por último dijo que Gite En un principio Es una de 15 Y esperamos Por los estudios Hay que ver Por qué No podía pisar Veremos qué Es lo que pasa Aún Tenemos chances Hay que mejorar Muchísimo Y muchísimo No hay un número